¿Qué tal amigos de Notimex TV? Los saluda Alejandro Garza y les comentamos que dentro de la nueva normalidad la venta de cerveza ya inició en todas las tiendas y abarrotes de toda la localidad. Estamos aquí en la colonia Emiliano Zapata, en los abarrotes El Fideo y Soraya, su propietaria, nos va a comentar sobre esta situación. Buenas tardes Soraya. Hola, buenas tardes. Pues sí, ya empezamos con la venta de cerveza. Tenemos que... empezamos hoy y ya para el fin de semana ya tener todo equipado. Si quieren venir aquí a consumirla, la vamos a tener a muy buen precio. Y pues así como aquí en Abarrotes El Fideo, en la colonia Emiliano Zapata, pues también en todas partes de la Ciudad de México ya empieza la venta de cerveza como actividad esencial dentro de la nueva normalidad. Yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan aquí conectados a través de Notimex TV. Buenas tardes.